Delegados de la FARC y los expresidentes del gobierno español Felipe González y de Uruguay José Mujica para evaluar los avances del acuerdo de paz. Santos ha destacado progresos en la implementación del pacto de La Habana, mientras el ahora partido político FARC denunció modificaciones al texto acordado. Según las FARC, el acuerdo con el gobierno atraviesa un momento difícil. Las modificaciones que le han introducido a la jurisdicción especial para la paz no fue lo que nosotros consensuamos en La Habana. El presidente Santos por su parte defendió los avances y anunció adelantos en el funcionamiento de la justicia especial. Antes del 15 de enero voy a posesionar a los magistrados de la JEP para que puedan iniciar sus labores lo más pronto posible. En la reunión entre Santos y las FARC estuvieron José Mujica de Uruguay y Felipe González, expresidente del gobierno español, cuya presencia fue duramente criticada por el expresidente Uribe en mensajes por redes sociales. Al presidente Felipe González contesté muchas veces la última durante el 2016 en Madrid que la paz con impunidad total y elegibilidad de terroristas es la partera de nuevas violencias como lo padece hoy Colombia.